Bienvenidos a Ñan de Yarañeé. En esta edición dominical presentamos la liturgia de la palabra con el padre Víctor Luis Caballas, sacerdote saliciano carisma de San Juan Bosco. Queridos hermanos, hoy iniciamos Ñan de Yarañeé dominical leyendo la lectura de la palabra del Señor que se nos propone desde el primer libro de los reyes. Estamos en el capítulo 19 del 1 al 8. Es toda la historia del profeta Elías como conocemos. Estamos en el 19 domingo del tiempo ordinario. ¿Qué nos dice esta palabra de Dios? El rey Ajá contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había pasado a todos los profetas al filo de la espada. Jezabel envió entonces un mensajero a Elías para decirlo que los dioses me castiguen si mañana a la misma hora yo no hago con tu vida lo que tú hiciste con la de ellos. Él tuvo miedo y partió enseguida para salvar su vida. Llegó a Beershevá de Judá y dejó allí a su sirviente. Luego Elías caminó un día entero por el desierto y al final se sentó bajo una retama. Entonces se deseó la muerte y exclamó basta ya Señor quítame la vida porque yo no valgo más que mis padres. Se acostó y se quedó dormido bajo la retama pero un ángel lo tocó y le dijo levántate y come. Él miró y vio que había a su cabecera una galleta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y se acostó de nuevo. Pero el ángel del Señor le dijo otra vez levántate, come porque todavía te queda mucho por caminar. Elías se levantó, comió y bebió y fortalecido por ese alimento caminó 40 días y 40 noches hasta la montaña de Dios. Él oré. Palabra de Dios, te la vamos Señor. Bueno, esta primera lectura queridos hermanos es muy importante, muy interesante como nos invita a cada uno de nosotros a hacer nuestro camino. Conocemos la historia porque hemos leído ya en otra oportunidad que Elías justamente por defender a Dios, a Yahvé, porque aquí lo importante es la defensa del Dios Yahvé, Elía, mi Dios es Yahvé, quiere decir Elías, Elía, Elayya sería. Bueno, entonces lo importante es aquí esa defensa y cómo Elías lucha por su pueblo, lo salva, digamos, pero después matando a estos 450 profetas de los baales, de los falsos dioses. Ante esta situación, Jezabel, que es la esposa del rey, Ajá, ciertamente que se enfurece, porque es la que está al frente de estos profetas, falsos profetas, y por eso le dice que Dios me castigue, dice, que los dioses me castiguen sin mañana, a la misma hora, yo no hago con tu vida lo que tú hiciste con ellos. Es decir, es aquí ya directamente una condena para Elías. Con eroro yucacata. Entonces, con erondo yucayro le yey, yadahinande. O sea, yo lo juro por el nombre de mis dioses, de mis baales, dice aquí Jezabel. Entonces, claro, evidentemente que él tuvo miedo. Más bien, no que Guillermo, hay bella, ¿verdad? O sea, es una amenaza directamente de muerte, a pesar de que es una lucha, como decíamos, entre los dioses y, en este caso, Elías, que está defendiendo al dios Yahvé, al dios del pueblo, entre los falsos dioses. Y así llega bien al sur, Ber Sheba. Y allí, estando ya en Ber Sheba, él se desprende de su siervo y él comienza a caminar. Es interesante el caminar en el momento de la dificultad. Camina por el desierto. Es como que uno se encuentra en una situación ante una amenaza y va caminando, pero uno camina en el desierto. Es el momento árido. Es el momento de dificultad. Pero lo importante es caminar, caminar, caminar. Es decir, no detenerse. Porque justamente, fíjense lo que va a venir a continuación. En la medida en que él va caminando todo un día, llega también el momento del cansancio, en el cual uno se da cuenta y dice, bueno, Es como que uno quiere tirar la toalla, lleva. Entonces, al final, dice Elías, Se sentó bajo una retama y ahí, imagínense, Elías mismo, este gran profeta, uno de los profetas mayores que tenemos, dice que se deseó la muerte y exclamó, Basta ya, Señor. Quítame la vida porque yo no valgo más que mis padres. No valgo más que mis padres. Quítame la vida, Señor. Se acostó y se quedó dormido bajo la retama. Y viene la acción de Dios. Estamos agobiados, estamos en una situación de tristeza, estamos en una situación de desesperanza que sucede continuamente, nos puede suceder en el matrimonio, en este camino. Tantos años y de repente nos encontramos con situaciones difíciles, en la casa, en la familia, en el matrimonio, con los hijos, con los amigos, en el trabajo. Entonces, vaya, después de tanto caminar como aquí está haciendo Elías, sin embargo, parece que llegamos y decimos, bueno, Ape, vente, mañana de llárago, Ape, aguapita. Amano, se deseó la muerte. Se deseó la muerte. Pero aquí viene el Señor. El ángel dice, lo toca y le dijo, Levántate y come. Levántate y come. Dos acciones muy importantes. Primero, levantarse. O sea, es el pedir a Dios esa fuerza para no quedarse. Diga, tú y la llárago, y la llárago, y la llárago, y la llárago, y la llárago. Tenemos que mirar un poco hacia adelante. Porque justamente una de las peores pobrezas, en realidad, que nosotros tenemos, no es luego la falta de la producción de recursos, ¿verdad? recursos para vivir bien, recursos para la economía, sino que la peor pobreza es la ignorancia, la ignorancia. Porque cuando uno ya es ignorante y ya se da cuenta que tiene, ni tiene capacidad de elucurar, de pensar, ya no tiene tampoco fuerza de levantar la cabeza, ya no tiene fuerza de ser creativo, ya no tiene fuerza para nada, en síntesis, ¿verdad? Entonces, por eso, aquí el ángel le dice, levántate y come, es decir, fortalécete. Para nosotros siempre el comer, el alimentarse, pero ¿desde dónde lo haremos? No solamente en un sentido físico, ¿verdad? De que comemos algo, sino que sobre todo, el comer en el sentido de alimentarse espiritualmente, fortalecerse desde Dios. Él miró y vio que había a su cabecera una galleta cocida sobre piedras calientes, comió, bebió y se acostó de nuevo. Este también es otro elemento. Es un proceso, entonces. ¿Por qué? Porque... Es decir, que nos falta todavía esa energía. Esa energía que nos falta es la que nosotros tenemos que... Darle esa fuerza. O sea, soplar un poco para que vuelva a arder ese deseo de caminar. No quedarse allí tirado, no quedarse allí frustrado en síntesis, ¿verdad? Y bueno, después entonces sabemos que Elías vuelve a levantarse, vuelve a caminar y esto es lo más importante. Comió, bebió y fortalecido por este alimento, camina, dice, 40 días y 40 noches hasta llegar a Dios. Ese es nuestro deseo, llegar a Dios. Y 40 días significa toda nuestra vida, toda una generación. Pidamos entonces esta gracia especialmente en este domingo para nosotros. Volvemos enseguida con más Ñandellara Ñe Dominical. Informes al 0981-505036. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas, los martes imposición de manos a cargo de los carismáticos y los viernes imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Queridos hermanos, continuamos con la palabra del Señor Ñandellara Ñe Dominical. Y la segunda lectura que hoy la Iglesia pedagógicamente nos presenta es de la carta del apóstol San Pablo siempre a los cristianos de Éfeso. Ya hemos iniciado esta carta que es muy hermosa, que son bien concretas las acciones que pide Pablo que realice cada cristiano después de una reflexión y de una motivación profunda, evidentemente. Dice así, hermanos, No entristezcan al Espíritu Santo de Dios que los ha marcado con un sello para el día de la redención. Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Traten de imitar a Dios como hijos suyos y muy queridos. Practiquen el amor a ejemplo de Cristo que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta carta a los cristianos de Éfeso, dos elementos, o tres, podríamos marcar y subrayar porque no podremos hablar de todo, ¿verdad? Pero comenzamos diciendo lo que Pablo, y subrayando, ¿verdad? Lo que Pablo dice a los cristianos de Éfeso, de esta comunidad incipiente, que les hace entender, por favor, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios que los ha marcado con un sello para el día de la redención. Es decir, todo cristiano tiene que estar, pero totalmente convencido, que ser cristiano y tener la fuerza y la gracia del Espíritu de Dios en nuestra vida, de ser hombres nuevos, nos tiene que ayudar siempre para ser joviales, para ser personas contentas, alegres, indica, tú y goñan de la ñan de amargado. El cristiano amargado no tendría que existir o no existe, por lo menos en la teoría tendríamos que ver eso. Entonces, esta frase es maravillosa, ¿verdad? No entristezcan al Espíritu Santo. Y enseguida, ¿verdad? Dar los motivos por el cual no debemos entristecer al Espíritu Santo. Porque si estamos amargados, si somos enojosos, o si nos pasamos insultando a los hermanos, ciertamente que todo esto demuestra que o faltañan de algo, o faltañan de algo, o faltañan de algo, por eso después él dice, eviten, esto es lo que nosotros tenemos que ir reflexionando y subrayando, hay que evitar la amargura, amargura, amargo, esa vida sin sabor, esa vida que no nos da nada positivo, ¿verdad? Porque siempre estamos estilo ñan de Xion, ñan de Argel, vaebena ñan de Gustay, entonces ese es el amargado, ¿verdad? Después también evitar los arrebatos. Diga, tú y la llaguerosa pucainte, y allí portabahí, entonces y allí opaña de la pizacuera, entonces los arrebatos, o sea que te sales adentro y vos entonces no sos capaz de dialogar, no sos capaz de escuchar, es decir, evitar esos arrebatos, evitar la ira, ciertamente, que tiene mucho que ver también con estos arrebatos, arrebatos, porque uno cuando no le gusta, cuando salió algo no de mi agrado, ciertamente uno se pone con una fuerza que sale del interior en forma negativa y eso no funciona. También evitar, dice, los gritos, los gritos, el que más grita es el que gana, solemos decir nosotros, sin embargo en el cristianismo no es así, sino que es la razón, sino que es el diálogo, y dentro de ese diálogo, porque nosotros sabemos que existe la misericordia y el amor de Dios, pero evitar todo lo que son esos gritos, evitar todo lo que significa estos arrebatos, evitar todo lo que significa más bien separación que unión, eso es lo que quiere en síntesis fortalecer y decirnos hoy San Pablo en esta carta. También tenemos que evitar los insultos, insultos, le insultamos por esto, le insultamos por aquello, le llamamos a este, le llamamos a aquel, a todo el mundo, que muchas veces no tiene nada, nada que ver con el problema en el que estamos centrados, no tiene nada que ver con la situación de la que estamos tratando, de la que queremos salir, y entonces comenzamos a insultar con otras cosas. Esto nos tiene que hacer recordar un poco de aquella fábula famosa de Esopo. Estos son hermosos ejemplos también dentro de estas fábulas griegas. El famoso león con el corderito. El león que está más abajo del río está tomando el agua, cuando viene el corderito y está tomando el agua, entonces lo primero que le dice es que no puede ser así, que le están suciando el agua, no, pero vos estás, el agua corre hacia aquí, le dice el corderito, vos vos estás ahí arriba, en todo caso vos sos el que estás ensuciando el agua, entonces cómo me vas a echar a la culpa, porque el otro le quería comer nomás ya, pero en el final le causa la inmotivación, y entonces le dicen, no puede ser porque vos estás arriba y el agua corre hacia aquí, pero entonces al final, claro, cuando no tiene argumento, entonces le dice, bueno, pero antes luego tu papá y tu abuelo y eso luego me ofendieron, ¿entendiste? Me ofendieron. O sea, buscando, ojo por la rama, por cualquier cosa, cuando nosotros queremos salir con lo nuestro. Y esta es la maldad, verdaderamente, esta es la maldad que existe. Y esto existe en todas partes, tenemos que estar muy atentos, porque existe entre nosotros, esto es muy humano, es muy antropológico, siempre buscamos elementos que nos convengan a nosotros, ¿verdad? Después nosotros podemos decir, pedir perdón, decimos, me equivoqué, nos equivocamos, muchas veces lo decimos, pero también haciendo una forma muy general, ¿verdad? Pero no lo decimos personalmente, porque en síntesis, no estamos convencidos de eso y no aceptamos también eso, ¿verdad? Y bueno, es también una condición humana, gracias a Dios, que detrás de todo esto existe la misericordia y el perdón, ¿verdad? Porque cuando nos damos cuenta que nos cuesta acercarnos, dialogar, ver, consultar, todas estas cosas que son los primeros pasos dentro de una relación humana, en un sentido muy antropológico, y cuando esto no existe, este corte, ¿verdad? Por lo menos, más adelante, existe el perdón, existe la misericordia, ¿verdad? Y entonces, por eso, dice aquí, vuelve a insistir, procuren evitar los gritos, los insultos, y toda clase de maldad, toda clase de maldad, hay personas que se dedican simplemente a la maldad, a elucubrar, a pensar, a maquinar maldades, ciertamente, con los errores, o los problemas, de las personas, pero siempre a maquinar maldad, y como estaba diciendo, cuando uno desvía un poco la atención, o la maldad es aquella que no va al punto exacto, ¿verdad? De cuál es el problema, sino que va por las ramas, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque justamente, al no asumir una responsabilidad, entonces, busca alguna maldad que pueda tapar aquello que es imposible tapar, porque es como querer tapar el sol con el dedo, decíamos. Bueno, vamos a seguir reflexionando con Ñan de Yarañeé Dominical, volvemos enseguida. Ñan de Yarañeé, Estudio Bíblico Modular, Animador Padre Víctor Luis Cabañas, Certificado por ELICEF, Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá, Ñan de Yarañeé, Estudio Bíblico Modular, Informes al 0981 505036. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas, los martes imposición de manos a cargo de los carismáticos, y los viernes imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora te invita a compartir la Mila Neseada el domingo 12 de agosto, especialmente para disfrutar en familia. Venta de las adhesiones en la Secretaría Parroquial. Comuníquese a los números que figuran en la pantalla. Mila Neseada María Auxiliadora. Mila Neseada María Auxiliadora. Oh, 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 oh... Van a ir. Las arpas dolientes Hoy lloran arpegios que son para ti Anaí, oh Anaí Tu raza no muerto perduran sus fueros en la flor rubí Anaí, oh Anaí Como una queja errante en la campiña Va flotando el ecopago de mi canto Recordando a que la... Queridos hermanos, estamos volviendo en este domingo Domingo décimo noveno del tiempo ordinario El evangelio del día de hoy es el evangelio de San Juan Estamos en el capítulo 6 del versículo 41 al 51 ¿Qué nos dice hoy San Juan? Los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho Yo soy el pan bajado del cielo Y decían, ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre ¿Cómo puede decir ahora? Yo he bajado del cielo Jesús tomó la palabra y les dijo No murmuren entre ustedes Nadie puede venir a mí si no lo atrae el padre Que me ha enviado Y yo lo resucitaré en el último día Está escrito en el libro de los profetas Todos serán instruidos por Dios Todo el que oyó al padre y recibe su enseñanza viene a mí Nadie ha visto nunca al padre Sino el que viene de Dios Solo él ha visto al padre Les aseguro que el que cree tiene vida eterna Yo soy el pan de vida Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron Pero este es el pan que desciende del cielo Para que ustedes que lo coman no mueran Yo soy el pan vivo bajado del cielo El que coma de este pan vivirá eternamente Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno, seguimos entonces con este evangelio Como decíamos siempre, la iglesia en forma pedagógica Porque ya hace tres domingos habíamos comenzado primero Con el capítulo 6 Y lo estamos dedicando prácticamente a todo el capítulo 6 Que es el centro también Para entender lo que después sería para nosotros Como signo la Eucaristía Es decir, esa entrega total Ese alimento, esa fuerza Pero esa Eucaristía que también en la medida En que es fuerza para nosotros Después decíamos que se multiplica Por una generosidad a los demás Da de comer a todos Bueno, en fin Tenemos muchas de estas explicaciones Y tenemos muchas de estas realidades Que produce la fuerza de un encuentro personal Con el Señor De alimentarse con un Cristo Que nos da todo Nos da el pan de vida Vivimos en Él Existimos en Él Como diría después San Pablo Bueno, aquí ya en este capítulo Que estamos, el 6 siempre Versículo 41 Continuamos con el no entender Y no comprender La propuesta del Señor No entender lo que Él está diciendo Verdad Que yo soy el pan de vida Había dicho el Señor Y por eso vienen las murmuraciones Murmuran de Jesús Porque había dicho Yo soy el pan bajado del cielo Entonces son situaciones En las que nosotros también murmuramos Contra los demás No reconocemos La gracia o la fuerza de un Dios Que pueda actuar A través del cuerpo La sangre de Jesús A través de las personas Porque recuerden Que está apuntando a esto Y esto es lo esencial y elemental Entonces, ¿qué es lo que comienzan a hacer? Y al murmurar comienzan a decir Famoso Entonces, como diciendo Viste, queremos rebajar siempre A los demás Cuando no nos gusta algo O sea, ¿quién te da cinco guaranías? O sea, por decir De una forma Pero algo que nos sale también Desde dentro Cuando nosotros no nos abrimos A la gracia y la fuerza del Señor Y esta es la reacción De estas personas Con respecto a Jesús ¿Acaso este no es Jesús? El hijo de José ¿Acaso este no es? ¿Acaso este no es? Nosotros conocemos a su padre Y a su madre Por lo tanto ¿Cómo puede decir ahora Yo he bajado del cielo? Entonces, viene la respuesta del Señor Una primera Es la situación Un contexto histórico Donde nosotros nos ponemos delante Donde hay una incredulidad Y sobre todo En esa incredulidad Hay también una falta total De confianza En la persona de un Jesús Que nos puede salvar La desconfianza también En la presencia de un Dios bueno Que nos quiere ayudar ¿Verdad? Para salir adelante Y hacer nuestro propio camino Y entonces Les dice Jesús No murmuren Entre ustedes Nadie puede Venir a mí Si no lo atrae El Padre que me envió Primer elemento entonces Ir hacia Jesús Ya es una gracia O mejor dicho Hacia Dios Es una gracia De un llamado vocacional Quiere decir Nadie puede ir Si es que No lo atrae ¿Verdad? Jesús mismo Y que lo lleva Hacia Dios Y yo lo resucitaré En el último día Es decir El que se encuentra conmigo La resurrección El último día Es ese encuentro pleno Y planificante Con Dios Salvador El Soter ¿Verdad? El Soter Del hebreo Ese Dios Que me salva Pero me planifica Pero totalmente Como hombre Como persona Bueno Eso es muy importante Resucitar Darle vida Su dignidad Recuperar Después Dice Más adelante Está escrito En el libro Verdad De los profetas Todos serán Instruidos por Dios Todo el que oyó Al Padre Y recibe su enseñanza Viene a mí La centralidad Entonces De Jesucristo Todo está escrito En referencia A mi nombre En síntesis Y sí Tanto el Antiguo Testamento Que converge Hacia la venida Nada más y nada menos Que del Mesías Es toda una preparación Por eso decimos Es un proceso O decimos Es una historia De salvación Hasta que llegamos Al centro culminante De un Dios Que se encarna Y de un Dios Que nos salva En la soteriología Soter El Salvador El que te da Esa fuerza necesaria Para que vos Después puedas luchar Junto con la gracia Del Señor Que se nos fue dada Está escrito entonces Todos serán Instruidos por Dios Todo el que oyó Al Padre Y recibe su enseñanza Viene a mí Todo El que oyó Al Padre El que oyó Al Padre Y recibe su enseñanza Viene a mí Es decir Encontrarnos Como comunidad Encontrarnos Como personas Que amamos A Dios Nadie lo ha visto Nunca Al Padre Y eso lo mismo Lo dice La carta De San Juan Sino que El que viene De Dios Nadie ha visto Sino que Aquel que viene De Dios Es el que lo ha visto Solo él Ha visto al Padre Les aseguro Que el que cree Tiene vida eterna Yo soy El pan de vida Sus padres En el desierto Comieron El maná Y murieron Aquí nos da Una reflexión Sobre pasajes Anteriores Del antiguo testamento Como diciendo Y dando La autoridad De que aquí Hay alguien Mucho más importante Que los mismos Padres Que recibieron El maná Nadie ha visto Al Padre Sino el que viene De Dios Solo él Ha visto Al Padre Y bueno Así entonces Queridos hermanos Hoy en este domingo Decimo noveno Del tiempo ordinario La palabra del Señor Siempre sale Al encuentro De nuestras familias De nuestra vida Que Dios les bendiga A todos Y que tengan Un buen domingo El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hasta aquí Ñandillara Ñe En esta edición Dominical Presentando La liturgia De la palabra Con el Padre Víctor Luis Cabañas Salesiano De Don Bosco